¡Muy buenas a todos! Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo en el canal de GEMEBOT COLLECTOR. Como podéis ver, hoy estoy bien acompañado con parte de la tripulación de los sombreros de paja y eso es porque venimos a presentar la OP05 de One Piece. Colección que teníamos muchísimas ganas de que saliera, aparte de que es la colección que conmemora también el primer aniversario del juego de cartas que salió en estas mismas fechas para el Puente de la Inmaculada del año pasado. O sea, entre el 8 y el 12 de diciembre de 2022. Decir que esta colección tiene de particular que normalmente las colecciones suelen traer un alter manga. Aquí nos vamos a encontrar tres alter manga, una carta dibujada por el creador de la serie, Eichiro Oda, y aparte tendrá su versión firmada, que es muy, muy, muy difícil de sacar. Haceros a una idea de que una firmada puede salir una cada 13.000 o 9, sí, unos 13.000 sobres cada firmada. Así que fijaros la cantidad de cajitas de estas de 24 sobres que hay que abrir para que te toque solo una firmada. Bueno, no me enrollo mucho más. Acabamos esta presentación de OP05 y nos vamos a mesa a abrir, a ver qué sacamos. Bueno, ya estamos en mesa, así que comenzamos con esta apertura de OP05. Como siempre, 12 cartas por sobre, 24 sobres, y en este caso nos encontramos con 45 comunes, 30 no comunes, 26 raras, 10 super raras, 2 secretas, 6 líderes, 6 special card, un don card del que salen 2 copias mínimo y una carta del aniversario. A ver si conseguimos sacar la firmada. Y si no es la firmada, por lo menos que sea la del aniversario. Y si no, alguna guapa. Porque Alter Manga, ya digo yo, que va a ser difícil. Tanto Alter Manga como firmada. Pero bueno, siempre se puede soñar. ¡Joder! Estoy abriéndolo como un niño pequeño. Aparte, hoy es día de Navidad, así que qué mejor regalo que empezar a abrir esto. Aquí tenemos nuestras sobres. Vamos a empezar con 6. Estamos con 6 sobres. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 sobrecitos de esta OP05. Vamos a mezclarlos un poco. Mirad qué chulo está. Cómo brilla el sobre. Vale, vamos a ver. Si lo pongo aquí... Un momento. Perdonad que no enfocaba bien y me estaba gustando cómo estaba la toma. Así que he bajado un poquillo a la cámara. Bueno, como estábamos diciendo. Primer sobre de esta OP05. Vamos a ver qué conseguimos sacar. Y si podemos guardarnos algunos sobres para coleccionar. No he mirado tampoco si tienen muescas para abrir. Cómo tenía OP0 o... No, no tiene. Pero bueno, no se abren mal. Vamos al lío. Empezamos con Miosgar. El tenryubito que rescata la reina del reino de... No me sale ahora. Don Quichote o Flamingo. Maynard. Sterry. El hermano gilipollas de Sabo. Hermanastro, mejor dicho. Hack. Llama. Gamma Knife. Ataque de Trafalgar Law. Hottori. Uno de los arcángeles de Enel. Usoachi. El cuartel de la Armada Revolucionaria. Tenemos a Bergo como primera rara. Y aquí ya se viene algo. Así que, ¿qué tenemos? Tenemos... Bien. La mejor SR de la colección. Eustace Capitán Kit. Me sirve y muchísimo. Todo lo que sea. Quitarnos cartas caras. Mejor que mejor para empezar a coleccionar. Ni tan mal este Capitán Kit. Vamos a ponerlo por aquí. Lo mal es que esto no es un tappet. Es como una especie de litografía. Resbala bastante y a la hora de poner las cartas aquí creo que va a ser más complicado. Hay que colocarlas bien. A ver. Aquí. Bueno. Y si has llegado hasta esta parte del vídeo, pues ya te animo a que te suscribas. Que le des a like y que compartas con más gente para... Así que el canal vaya creciendo. Así que vamos. Tras esta cuña publicitaria nos vamos al segundo sobre. El primero ha salido bastante, bastante bien. Y ya con este Capitán Kit, en el día de hoy me conformo ya. Yo ya me retiro a gusto. Segundo sobre. Y a ver qué conseguimos. Yongia. Me encanta este arte. Así tipo Funko Pop. Nola. La serpiente de Skypiea. Bunny Joe. De la Armada Revolucionaria. Orobi. Dragon Claw. Ataque de Sabo. Pell. El ave guardián de Alabasta. Baby Five. De la Don Quixote Family. Nefertari Cobra. Rey de Alabasta. Nico Robin. Kaido. Rara de Beppo. Y... Alternativa de X-Drey. Madre mía cómo viene esta caja. Ya directamente estamos sacando todo. Pues que pare la cosa. Que no quiero quedarme sin hits el primer día. Pues esta de Drake no está tan mal. Está bastante guapa la carta. Lo que pasa es que no tiene tanto relieve como tenían las otras. Pero ni tan mal. ¿Veis? Es alternativa por la estrellita esa que pone. Ahí podéis ver. La estrellita. Por eso sabemos que es alternativa. Ni tan mal. Esta de X-Drey. Porque es de las Alter baratas. Pero no es la más, más, más barata. Así que... Me sirve. Me sirve. Starter. Primer y segundo sobra han venido fuertes. Vamos a ver qué tal se comporta el tercer. Tercer sobre. La verdad es que es un gustazo abrir estos sobres. Se abren súper fácil los sobres estos. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Capitán McKinley. Capitán McKinley. De Skypea. Honekichi. Esbrook. Bartolomio Kuma. Me flipa este arte de Kuma. Aunque sea una común. Púfalo. De la Don Quixote Family. Emporio Banco. Riku Doldo. El rey Riku de Esrosa. Don I. Ataque de Enel. Amazon. De Skypea. Onami. Om. Uno de los arcángeles de Enel. Y que tenemos por aquí. A Nefertari Vivi. Me gusta mucho este arte. También de Vivi. Bueno, este tercer sobre ya ha venido algo más flojito. Pero es normal. No se puede empezar directamente con SR y alternativa. Y querer que nos salga todo. Directamente. Pero si para un poco no me importaría. Básicamente por no quedarme sin alicientes para abrir. Y por ahora creo que no nos ha salido ninguna común o rara repetida. Así que también se celebra. Para ir rellenando huecos en el álbum. Viene muy bien. Cuarto sobre. No nos ha salido ningún líder todavía. A ver si empezamos ya a ver algunos. Porque la verdad son bastante bonitos los líderes de esta colección. Primera repetida. Capitán McKinley. Honekichi. Segunda repetida. Bartolo Mikuma. Tercera repetida. Búfalo. Cuarta repetida. Basil Hawkins. Esta no la teníamos. Jin B. Tampoco lo teníamos. Esta nos acaba de salir antes. Baby Five también. Ya parece que estamos repitiendo todo. Jotori. Monet. Que tampoco nos haya salido. Lindbergh. Del ejército revolucionario. Y detrás tenemos a Beppo. Que también nos haya salido antes. Si no me equivoco. Conforme van avanzando las colecciones. Los artes van siendo cada vez mejores. Tanto de comunes como de raras. Incluso diría que los foils de las raras van siendo algo más claros. En las primeras colecciones eran como un poco más mate. No se apreciaba tanto el foil como ahora. Ahora los colores son un poquito más claros. O más vivos. Por así decirlo. Y la verdad que se diferencian bastante. Vamos a ponerlos por aquí. Y estos por aquí. Quinto sobre de esta primera apertura de OP05. Este sobre se está resistiendo. Este lo tiramos por aquí. No nos interesa. Vale. Quinto sobre. Sacamos a Gladius. De la Don Quixote Family. Hone Kichi. Otra vez. Stainless. Holly. El perro de este tío que tenéis por aquí. De uno de los arcángeles de Enel. Ex Barrel. El padre de Drake. Con la OP OP Nomi. De Trafalgar Law. Gamma Knife. Ataque de Trafalgar Law. El rey Riku. De Desrosa. Amazon. Fijaos. En este arte de law. Madre mía. Qué pasado. Pang Rotten. Ataque de... Eustace Capitán Kid. Nefertari Vivi. Y detrás tenemos... SR de Ulti. Precioso SR. Tercer hit del día. Y ningún líder todavía. Así que veremos a ver. En qué acaba quedando todo al final. Hemos sacado ya un arte alternativo. Y dos SRs. Por ratio nos quedarían todavía cinco SRs por sacar. Y un arte alternativo. Y si hay suerte, dos alters alternativos. O secreta y arte alternativo si hay suerte. Y aquí... Con el último sobre de la apertura de hoy. Y parece ser que se nos siguen resistiendo los líderes. Así que vamos. Mozambia. San Carlos. Este es el más hijo de puta de todos los tenribitos que hay. Sangoro. Fijaros. Qué pasada imagen. Van y Joe. Empor y Banco. Lightning Space. Joder. Este no sé quién es. Charleston. Ataque de pica. Miss Doble Finger. Que creo que era... No. Doña Miércoles no. No sé si era Doña Viernes o Doña Lunes. Este. San Carlos. Es que decía que era un hijo de puta. Caído. Aquí tenemos... Al almirante. Kizaru. No, Kizaru no. Caín. Y detrás tenemos... Bien. SR de Rob Luchy. Joder. Hemos sacado al final tres SRs hoy. Pero la de Rob Luchy y la de Kit son las más caras. Así que... Ni tan mal. Hemos triunfado en el día de hoy. Hemos triunfado y nos hemos dejado la caja tiritando. Porque parece que esta viene todo arriba. Así que en esta aperturita de hoy... Hemos triunfado bastante. Bueno, hacemos un receso. Y volvemos y enseñamos las cartas y lo que hemos sacado hoy. Bueno, y tras este breve descanso vamos a ir con lo que hemos sacado en el día de hoy. Y empezamos con esta rara roja de Lindberg. Seguimos con esta rara verde de Vergo. Me gusta muchísimo este arte. Seguimos con este evento de Akainu. Voy a verlo allí al fondo. Pero es que es raro. Es que no sé a quién le está dando. Es raro porque no sé a quién le está dando... Bueno. Esta rara amarilla de Om. Seguimos con estos dos Vepos. Han salido Repes. La voy a poner así. Con estas dos raras de Vivi. Y comenzamos con los hits del día. Que han sido esta SR de Ulti. Muy chula. Seguimos con esta SR de Rob Luchi. También muy muy guay. Seguimos con esta SR de Kid. La más cara de la colección. Y la verdad que nos viene muy bien. Para no tener que depender de gastarnos bastante dinero para completarla. Y el hit del día ha sido este X-Drake alternativo. Luchando en Onigashima. Como podéis ver. No es la alternativa más cara. Tampoco la más barata. Pero está dentro del ratio de las baja-media. Por así decirlo. Media-baja. Así que ni tan mal. Total. Queremos completar colección. Pues lo que nos vaya saliendo. Bienvenido sea. Bueno. Ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo. Dad a like. Suscribiros. Y nos vemos en próximos vídeos. Gracias.